de la madrugada en Santa Ana. Se ha informado de la detención son siete agentes y un subinspector por los delitos de conducción peligrosa y portación irresponsable de arma de fuego. Los detenidos son subinspector Juan Carlos Rivera, agente William Ernesto Rivera, agente Fredis Alexander Chavarría, agente César Stanley, Osorio Espinosa, también el agente Francisco Osorio Pérez, Amílcar Antonio Alfaro, agente Manuel de Jesús Vázquez, el agente también Darwin Ernesto Damián Álvarez, todos destacados en la delegación de San Salvador Norte. Según la información oficial, estaban departiendo en un rancho en el lago de Coatepeque y cuando regresaban fueron detenidos. Los elementos policiales fueron sorprendidos conduciendo y portando armas de fuego en la zona del lago de Coatepeque en aparente estado de ebriedad. Esto habría ocurrido anoche, se les ha practicado al coste para establecer responsabilidades y ahí las imágenes como parte del operativo de la policía en este caso.